¿Qué hace a el ecocanje? Sabemos que estás preparando una jornada para las próximas horas en Guanaco. Sí, exactamente. Lo vamos a llevar a cabo el día 10 de noviembre, sábado, en la localidad de Guanaco. Tuvimos siempre la intención, desde que iniciamos la actividad del ecocanje, de poder llegar a las delegaciones. Y bueno, en esta oportunidad, la primera delegación donde vamos a llegar es Guanaco. Siempre, obviamente, que las condiciones climáticas nos lo permitan. Si no, bueno, se trasladará hacia una nueva fecha, pero por el momento está organizado para el día 10 de noviembre. Lo vamos a realizar en el Club Atlético de San Bernardo, de Guanaco, a partir de las 11 horas. Y le sumamos a esta actividad porque vamos a estar trabajando junto con los alumnos del colegio secundario que están trabajando en un proyecto sobre gestión de residuos sólidos en la localidad, junto con sus docentes, los chicos de la Escuela 207, van a participar de esta actividad. Y le sumamos un taller de reciclado para que puedan participar todas las personas de la comunidad, tanto chicos como adultos, que se quieran acercar. Estos talleres tradicionales que tenemos ya en la Dirección de Medio Ambiente, de realizar distintos tipos de objetos a partir de materiales que pueden ser reutilizables, como también cartón, papel, distintos elementos. Exactamente, que la intención que tiene eso también es de saber que los residuos se pueden reciclar, pero también se pueden reutilizar. Y crear también este hábito de la separación. De que muchas veces lo que consideramos basura todavía puede seguir teniendo vida útil. Y le sumamos también la campaña de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso. Así que, bueno, invitamos a los vecinos y los vecinos de las demás delegaciones y la gente de Pehuajó que se quiera acercar a Guanaco el día 10 a partir de las 11 de la mañana y vamos a estar allí hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Bueno, que se acerquen y sumamos, digamos, ya que nos acercamos a la localidad, sumamos aparte de lo que es el ecocanje, donde pueden acercar independientemente del color de bolsa, que siempre a veces suele ser una pregunta de los vecinos si tienen que ser en bolsas verdes. No, para el ecocanje puede ser cualquier tipo de bolsa. Sí, limpios y... Siempre la consigna es que estén limpios y secos, todo tipo de papel, cartón, metales, plásticos y vidrios. Así que, bueno, estaremos esperando que la comunidad participe. Ya los chicos están trabajando, así que, bueno, vamos a estar allí. Y tenemos también programadas actividades en las demás delegaciones, que ya iremos anunciando.